Hola, esa era, esa era hermano, la tecnología, no, ahí está, ahí tienes un amigo tuyo que te quiere batallar, ojo con eso, ahí tienes el señor, quien, quien, el señor Italo Lamboglia, está don Italo Lamboglia por acá, hola Italo, ahí es que te quiere, te quiere batallar, te quiere batallar el hombre, ah bueno, entiendo que él se salvó, él se salvó porque estaba la hija que le salvó la patria, cuando le entreviste a él, ah bueno Andrés, ¿cómo estás? Bien hermano, buenas noches, gracias, contento de estar por aquí, me enviaba a activar la cámara y ponía que activar la cámara, pero después que pulsara permisos y que activara la cámara y después, bueno, pero bueno, ya estamos acá, inserta el número de su tarjeta de crédito, hombre, mira que también lo ayudó la hija, bueno, Italo, qué chévere, el señor Pablo Bernal también está por ahí, ah, bueno, qué bueno, qué más Andrés, ¿cómo estás? Hombre, papá, bien, bien contento de que tú hayas podido atender a esta invitación, estar aquí, claro, todo chévere, ahí está Bernal saludándolos a ustedes, ahí está Loya, todo es chévere, cuéntame, ¿cómo estás? ¿cómo va la cosa? Bien, 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 todo bien, gracias, sí, todo muy bien. Bueno, hablemos un poquitico porque ya se nos fueron 11 minutos aquí, eso es claro, lo reponemos, claro, pero hablemos de cómo comenzó tu historia musical, cuéntanos un poquitico de tu historia musical, de tus inicios, de todo esto, de empezar a tocar ahí en la capital, cómo fue tu estudio, comienza tú allí con tu historia. Bueno, pues yo empecé, o sea, con el amor hacia la música y particularmente hacia la batería por mi primo, mi primo es bajista, es Alfonso Nobledo, algunos, lo conocen varios músicos acá porque él ahora pues hace, hace bajos, o sea, el Dutier hace bajos y él, y él empezó pues, o sea, así como en la familia con, con la parte de la música, entonces él tenía, él tenía una banda de rock, pues cuando estábamos en el colegio hace mucho tiempo, entonces yo iba a los ensayos que ensayaban los viernes y había una batería, él la compró y pues ahí fue como amor a primera vista, entonces, pues yo iba a los ensayos y después del ensayo, pues me ponía a tocar un poco con la batería, eso fue, o sea, me empezó a gustar mucho el instrumento como tal. Y pues. ¿Qué tocabas? ¿Qué tocabas ahí cuando te ponías en la batería? ¿A qué le llamabas tú tocar? A ver, ¿qué tocabas? Sí, no, en esa época era Cucupá, como si está Pablo, Cucupá Technique, pues era, ellos tocaban música rock and roll, o sea, como música de los Beatles y, 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 y tenían algunos temas propios y participaban en las famosas murgas, no sé si te acuerdas en esa época, eh, hacían murgas que en diferentes colegios, entonces, eh, era en el, en el famoso, eh, teatro, que era un teatro de cine, que se llama el Royal Plaza, eh, hacían, eh, murgas y iban, pues, diferentes grupos, y, pues, en esa época, cada quien llevaba todos sus instrumentos, a diferencia que ahora, ¿no? Que, que, que cuando hay algún evento de eso, pues, solo hay una batería, y todos los bateristas, me acuerdo que en esa época, eran, eh, en, era un teatro de cine, ni siquiera era un, un teatro como para conciertos y eso, sino había una plataforma, pues, muy pequeñita, y todos los grupos, eh, llevaba cada uno su batería, su amplificador, y, y, iba uno a otro, pero, pero el caso es que ellos tocaban con ese grupo, yo no, yo no tocaba con el grupo, pero yo iba a los ensayos, y después, eh, de oído, y lo que veía tocar al baterista, entonces, pues, me montaba a hacer, pues, los primeros ritmos, ¿no? Que, que yo creo que todos los bateristas nos aprendemos, que es el, el famoso uno y tres en el bombo, y dos y cuatro en el, en el redoblante, y, y algunas variaciones ahí, pero, pues, sin saber ni siquiera música ni nada, pero, pero ahí fue el inicio, ahí fue como, como el amor hacia el instrumento, y, y me gustaba mucho, eh, antes de conseguir un instrumento pasado por las tiendas de música con mortizo y eso, y nada más verlo, eh, en la vitrina exhibidas las, las famosas baterías en ese tiempo que eran las maya, eh, me acuerdo que, entonces, pues, o sea, con el sueño de poder conseguirla, y después, o sea, después del tiempo, pues, quise, quise hacerme una batería, pero la fui haciendo por partes, eh, había un luthier también en esa época que se llamaba Pedro Rivera, y, 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 con él fue el primero que yo le compré un redoblante, no tenía, no tenía base, entonces, lo ponía como en una silla que había de madera, y, lo colocaba así, y, después fui consiguiendo un platillo, y, pues, fui armando una batería así como por, por partes, según lo que. Una batería marca Frankenstein. Marca Frankenstein, sí, sí, era, era, era poco a poco, pues, o sea, poco a poco fui armando la batería, y fui adaptando. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos años? Yo tenía por ahí unos 15 años, unos... ¿Y la terminaste de armar a qué edad? Como, ponle que pasó, pues, un año, un año y medio, más o menos, la armé así a retazos, y tenía, pues, o sea, obviamente todo era muy, muy, eh, criollo, ¿no? me acuerdo que los platillos que tenía yo eran los famosos camber lo he visto una sola vez lo he visto una sola vez y estaban verdes sí, 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 eran unos platillos para que medio sonara le poníamos la cadenita, la famosa cadenita para que más o menos tuviera como otro tipo de sonido y así la fui armando hasta que o sea, la armé como por retazos digamos ahí toqué empecé a tocar ya con amigos y eso tocábamos con un señor que se llamaba él ya murió, se llamaba Mario Ochoa y tenía sus canciones y eso y él tenía una especie de tom que le habían dado pero estaba roto, un tom acrílico pero ya lo tenía como como un adorno como una especie de mata como una matera como una lámpara y me lo regaló y yo entonces con este famoso Pedro Rivera él me lo me lo alistó y armé el tom de piso entonces ahí fue parte o sea, era todo como en retazos y así poco a poco pues fui armando la batería después yo no me acuerdo yo la vendí o algo y después conseguí otra que era una US Mercury eran baterías pues o sea muy sencillas pero mira pero mira que curioso que curioso armaste algo que para de pronto para muchos bueno una cosa hecha de agetazos quien te iba a comprar eso y mira que le salió compradora sí, sí después después o sea no sé seguramente no me acuerdo a quién a quién se la vendí después y después conseguí otra batería también pues muy sencilla y así fui fui adaptando una que otra batería y la fui mejorando así pero sí siempre fue un poquito como con las uñas pero sabes que eso eso pues no sé o sea yo lo pienso hoy en día que como que esa dificultad o ese esfuerzo por conseguir pues hace que uno valore más el instrumento ¿no? o sea no sé se me hace que que eso permitió que le cogiera uno mucho más amor a lo que tenía y pues como lo valorara tal vez si uno desde el principio pues sus papás le hubieran dado una batería pues al principio no, no pensaría así lo pienso ahora el día de hoy ¿sí? en ese principio si quisiera que me hubieran dado la batería así el regalo de navidad y abrirla ese era el sueño ¿sí? pero nunca fue así me tocó me tocó así como por mi cuenta con ahorrando plata con lo de las mesadas con las cosas de los cumpleaños y eso pues porque en la casa pues no nos prohibieron la música pero tampoco era algo que se lo se lo no era la prioridad no era la prioridad o sea bueno o sea pues listo o sea si quiere hacerlo con la música pues siga siga usted o sea no era algo que le prohibieran a uno pero tampoco lo apoyaban así como para ay no que chévere que sea músico y eso o sea era un poquito diferente pero ahí se fue y cuando la vendiste que te dolió te dolió venderla imagino porque hubiera algo que o que va ya la vendo porque me voy a comprar algo nuevo exacto no me dolió porque fue para conseguir o sea no fue para venderla y la plata gastarla en otras cosas sino fue para ir armando otras cosas y comprar otra tuve la esa US Mercury me acuerdo que era blanca y después me robaron unos tones fui a tocar a la nacional yo ahí como te puse en la biografía yo empecé a estudiar en el conservatorio empecé a estudiar percusión sinfónica porque en esa época no había lo que hay hoy en día o sea no para estudiar música popular que era lo que a mí me gustaba pues el el rock and roll después me empezó a gustar mucho el jazz o sea empecé a tocar bossa nova y eso con un grupo precisamente con mi primo pero pues estoy hablando de tiempo tiempo después de esto que te digo de lo de de lo de su grupo de rock entonces no había o sea para estudiar no había como hoy en día o sea no había academias así donde uno estudiara para estudiar música pues era percusión era percusión sinfónica lo que es el redoblante las mallets o sea el vibráfono timbal y eso y ahí fue que empecé con con a estudiar pues la música un poquito más más en serio ¿no? ahí una preguntita para que mis amigos están ahí conectados que a veces llegan a estudiar batería y ya se quieren en la primera clase sentar en una batería para que hablo serio que es el instrumento ¿cuánto tiempo se estudia el redoblante en la percusión sinfónica? el redoblante o sea va toda la carrera aquí como te estoy diciendo en la nacional se empieza con un preuniversitario no se empieza con carrera o sea empieza preuniversitario con técnicos sí o sea como antes de entrar a la carrera universitaria tú haces dos semestres de pre básico después entras a un básico que son cinco semestres y después aún inicias primero o por lo menos será así no sé si hoy en día sea igual por ejemplo en el conservatorio hoy en día ya hay profesor de batería y se ve se estudia se puede estudiar batería a la vez que estás estudiando pues todas las otras materias ¿no? armonía solfeo todo o sea lo que es el estudio de la música pero digo en esa época solo era percusión sinfónica y se estudiaban serían cinco semestres seis, siete semestres de básico para entrar a universitario a estudiar los diez semestres de la carrera salir del conservatorio era toda una vida ¿sí? y aparte de eso lo que te digo yo no yo no yo no terminé ahí ¿por qué? porque porque ya a mí me gustaba la música popular me gustaba el jazz me gustaba el rock me gustaba las partes con la batería pero sí se me hace importante y sí me sirvió siento que me sirvió mucho el estudio de la técnica del redoblante y de la técnica del vibráfono de la marimba o sea estudiar la música clásica sirve pero obviamente necesita uno la instrucción en la batería porque es otra cosa ¿sí? yo por eso no terminé porque después lo que te digo me empezó a salir trabajos empecé a tocar un poco y tocaba bossa nova tocaba música brasilera empecé a hacer mis pinitos en el jazz me empezó a gustar esa música también me gustaba el rock y después me empezó a gustar mucho el jazz y entonces como que me enfoqué me dirigí hacia eso hacia ese ese género de música que que bueno que todavía me gusta muchísimo sí pero recibiste clases ¿perdó? pero no pero recibiste clases con tremendos maestros en estos Simpsons por ejemplo una leyenda Simpsons sí sí fue Jimmy Beverly Julio César Barreto sí sí por favor por ahí tuve entrevistado a Rondy a Rondy Barreto al sobrino al sobrino de Julio César claro ese es el libro de Rondy un tremendo sí sí la primera vez que yo vi a Julio Barreto o sea me rompió la cabeza como dicen o sea porque bueno la primera vez que escuché lo escuché con la banda de Gonzalo Rubalcaba que vinieron al Teatro Libre también primera vez que vi a Gonzalo Rubalcaba tremendo o sea y fue la primera persona que vi utilizar la campana con el pie no la utilizaba igual que como la utiliza Horacio el Negro Hernández que es famoso por eso ¿no? por todo de por sí hay un libro que se llama Conversaciones en Clave que maneja toda la parte de la campana y utilizaba un poco diferente es más o sea yo me acuerdo de estarlo viendo y yo oía la campana y no sabía de dónde venía ese sonido y era y como él es negro o sea no sé o sea sonaba como si fuera toda una banda de percusión y solo había una batería y yo ¿dónde suena esa campana? hasta que me percaté que lo tenía en el pie en esa época no era común eso o sea fue la primera o sea tal vez sí existía Horacio el Negro Hernández pero todavía no estaba ese boom que ha sido todo un boom aún en Estados Unidos de hacer la clave acá y eso y lo que te digo pienso que una de las personas que más resaltó eso fue el Negro Hernández pero pero Julio César Barreto ya lo hacía desde esa desde esa época no sé que no no tengo exactamente qué qué tiempo sería qué fecha pero pero te estoy hablando ya de de un poquito de historia patria o sea y te cuento que es que eso esa pues con los maestros que también he tenido cubanos y todo esto es un estudio que ellos llevan intrínseco la independencia la independencia obviamente pues la clave es su lengua o sea es su primera lengua entonces ellos pues obviamente tienen eso ya de una forma muy especial bien metida en el alma en la cabeza y pueden jugar con ella como de pronto nosotros no lo podemos hacer porque no hemos nacido allá así literalmente hablando como no podemos tocar un yembe africano como lo toca un africano porque no es nuestro lenguaje nosotros tenemos que por eso voy a algo muy importante que es a tocar lo nuestro si eres un costeño como yo toque cumbia toque pongo toque pandango si naciste en el interior toca tu bambuco toca tu música pápate de eso porque esa es aparte de tu cédula es tu tarjeta de presentación cuando llegues a un aeropuerto a una parte del mundo donde te digan y usted que toca usted es músico no vas a llegar a Nueva York a un barranquillero a que le pregunten toca ya exactamente muy cierto muy cierto muy cierto eso que tú estás diciendo es muy cierto y y te bueno vamos así no importa nos saltamos épocas y eso pero pero lo que tú dices es muy cierto yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Uruguay en Montevideo y y seguro cuando iba a los jams por más de que eran jams y se tocaba jazz y eso pues o sea la música que 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 universal que todo el mundo toca de todas maneras o sea tu tu estilo tu tu colombiano si eh eh resalta si y eres alguien diferente y te ven o sea diferente porque tú tienes que llegar por más de que no sea solo el ritmo si o sea cumbia porro o sea música colombiana pero que en tu toque así estés tocando swing en tu toque se sienta algo de de tus raíces de dónde vienes tú y poder adaptar eso es 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 algo que toca buscarlo si hay veces digamos aquí en el interior según lo que tú hablas hay veces es algo que en en la época digamos eh cuando yo empecé con la música y eso no era algo muy muy dado o sea uno no tenía toda esa información no existía el internet no no había tanta información para poder recibir eso si eh digamos cumbia o sea hasta que por fin digamos me acuerdo ahí en el conservatorio cuando fueron los gaiteros de San Jacinto eso pues o sea queda uno sorprendido porque no ha tenido un contacto uno directo eh en su entorno ¿no? y hay veces en el interior pasaba eso o pasa eso ya menos ahorita el internet es una ventana al mundo pero también lo que tú dices es muy cierto y es muy importante así como es una ventana al mundo que no nos eh volvamos americanos o o o solo mirarlo del extranjero como si fuera como si fuera lo mejor sino también una oportunidad para revisar también lo nuestro ¿no? las raíces nuestras y empezar a trabajar sobre eso y y también José lo importante es no solamente quedarnos en la pantalla o sea no es solamente quedarnos en el computador si tú tienes la forma de experimentar visitar por ejemplo ¿qué nos pasa en la costa? lo mismo que le pasa a ustedes o sea eso es algo general en la costa no se escucha bambuco no se escucha exacto una guadina no se escucha nada de eso por ejemplo ¿qué me pasa a mí? yo hace cinco años llego aquí al llano y yo había escuchado algo de música llanera en tantas cosas que uno viaja y escucha el arpa y uno dice qué bonito y todo eso pero vivir la experiencia de una alborada vivir la experiencia de 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 ir a uno a un llano a una finca donde se levanta a las tres de la mañana con el canto de vaquería y el tipo con el cuatro en un caballo o sea eso es otro mundo eso no se lo va a dar el internet eso no se lo da el internet ni ningún google ni nada exactamente totalmente de acuerdo la persona del interior que no solamente en la costa vayase para San Basilio de Palenque ahí en el Bolívar ahí cerquita Cartagena salgase del mar y pase por Palenque métalo en el itinerario y esa experiencia no se la va a mejor dicho eso es lo que se lleva a uno cuando se muere así literalmente exactamente lo que te digo o sea en ese tiempo que había menos recursos y eso pero muchas veces lo que tú dices o sea el tener el contacto con con lo que es en vivo con la música real sea en el sitio donde se está donde se está gestando o porque lo que te digo yo no era en el sitio pero cuando yo vi a los gaiteros pero ahí a los gaiteros no no una grabación no un disco no un youtube sino los gaiteros ahí o sea tú dices wow esto es increíble y y como lo decían ellos me acuerdo de de esa época pues en en el conservatorio en plena universidad y ellos mismos decían a manera humorística y eso que que ellos solo habían pisado la academia cuando venían a tocar o sea ellos o sea si tú le pones una partitura te los cagas o sea no porque 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 su música no viene de ahí ahora yo digamos como docente hay veces a los estudiantes les hago ver las dos cosas porque hay veces uno se puede ir por un lado no la música viene solo de oír y eso y es cierto o sea sobre todo ese tipo de música así que viene de su tradición como dices tú de lo de la alborada o lo mismo no sé o sea en en San Pelayo o sea todo el porro y eso viene desde que por la mañana tocando y mamando ron como dicen y de vivencias que lo están viviendo y es su entorno y eso y eso o sea no o sea no no necesitan la otra parte pero ahora digamos nosotros los que nacimos en 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 la ciudad necesitamos las dos las dos cosas si se va uno solo a lo académico ahí no se puede puede eh eh volverse muy frío en lo que está tocando y eso pero si se queda también o sea solo con la otra parte pues solo te vas a quedar con un género y no vas a poder poder ampliar o aún eh ver eh que eso también se puede traducir en un papel que eso también es todo un arte ¿no? eh eh poder traducir eh no sé lo que viene oralmente y poder ponerlo en un papel eso eso también es aparte que aparte que aparte que pues la la forma de que perdure también exactamente porque si sabemos que sabemos que la tradición oral es lo que nos ha dejado todo lo que viene de África como tal que vino exacto lo que vino de África vino como una tradición porque ellos no vivieron con un equipaje o con un contenedor lleno de tambores exacto así no se vieron las cosas vino oralmente y lo que hoy es herencia para todo el que toca un tambor vino de África exacto pero si por ejemplo nosotros analizamos la cumbia analizamos todo esto está la influencia de África el indígena y el español exacto ahí están esas tres pirámides en todo lo que nosotros hacemos en todo lo que tocamos desde las mismas gaitas desde el pito atravesado como tal entonces es artesanal es de de los indígenas pero esa parte ya de la musicalidad de la armonía y todo son cuestiones españolas igual que las las polleras y todo ese tipo de cosas exacto mira lo importante que por ejemplo tú eres un académico que tantos alumnos cuántos cuántos calculas tú cuántos alumnos han calculado no sé no sé no sé o sea pues varios varios y ha sido algo y cuántos de ellos se han interesado y cuántos de ellos se han interesado en decirte profesores sí exacto ha sido ha sido algo fortuito digamos o sea ha sido algo de la vida yo digamos no estudié música para dar clases pero ha sido que la vida me ha llevado ahí y le he cogido amor te lo te soy sincero o sea al principio lo hacía porque bueno era una salida digamos cuando uno era joven era una manera de poder trabajar y poder ganar ganar dinero las clases individuales empecé en la casa o sea la famosa tener los alumnos o sea o ir o iba uno a dar las clases y eso después las academias después ya universidades más yo pues he dado he tenido la fortuna de dar en diferentes universidades como el bosque como la jorjeta de Olozano y bueno la Fernandosor bueno la Fernandosor no es una universidad es una academia ahí desconocí a Ítalo a Pablo Pablo también he sido compañero de Pablo y de otros grandes grandes amigos por ahí acaba de entrar Einar Einar por ahí acaba de entrar Einar Einar wow que chévere hola Einar como estás con Einar también vivencias muy 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 preciosas me acuerdo con Einar cuando vino Faroá Sanders un saxofonista muy importante de jazz que que tocó en la última época con Coltrane y y y y con Einar estuvimos con el baterista de él y de acuerdo que Einar tenía un un Volkswagen un escarabajo y fuimos a darle vueltas a conocer Bogotá y eso o sea fue maravilloso todas esas experiencias que hay veces no sé como que bueno no es simplemente la época que uno vivió sí y y han habido unas experiencias buenísimas con Einar también me acuerdo con con el baterista cubano ay ahorita se me escapa el nombre Jimmy Bradley también cuando vino acá también ellos se quedaron un tiempo porque tuvieron problemas para volver a Cuba por pasajes y eso y se quedaron como dos semanas y con Einar lo recogimos lo llevamos a la casa eso fue maravilloso en esa época ya digamos de instrumento ya me acuerdo que tenía una batería una tama muy bonita que había comprado y eso y bueno fue Jimmy Bradley a mi casa y eso fue maravilloso o sea le sacaron el jugo le sacamos el jugo le sacaron el jugo ese cubano hola Einar qué chévere qué chévere que estés conectado súper súper qué chévere volver a a conectarse con con amigos con 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 personas que que han sido parte de uno de del del de la vivencia dentro de la música de ese amor a la música que era lo que te decía ahorita pues yo tengo 51 años entonces en la época de uno hay veces no tenía uno los recursos tan a la mano pero pero esa tal vez esa dificultad y ese estar buscando la información lo hacía uno más gomoso sí yo me considero más que músico un melómano un amante de la música y mucho de lo que he aprendido ha sido más por buscar el video por buscar el disco por buscar o sea siendo melómano que antes de de los libros después vinieron los libros vinieron los métodos vinieron los profesores vinieron los conciertos todo eso pero ese ha sido el aprendizaje más que el académico fíjate que parece un poquito como antagónico o contradictorio pero yo no tuve mucho porque no en la época no había mucho de estar en una academia y estudiar toda la cátedra de batería pasar a batería tres cuatro y eso no fueron o sea talleres fueron cursos fueron clínicas y algunos bateristas como como Ernesto Simpson pude tomar un taller en la javeriana pero fue taller que te digo fue de un mes una cosa así o sea que íbamos dos veces a la semana una cosa no fue algo de semestres y terminé dando clases o sea terminé en el otro lado o sea he estado más en la escuela dando clases que sentado como estudiante sí sí pero mira que yo creo que porque he hablado con muchos así contemporáneos a nosotros yo tengo 43 y hemos hablado de que el comienzo ha sido ese pues empezamos a tocar empezamos a empaparnos de muchos géneros de mucha tarima de muchas amistades que me encanta eso de verte a ti hablando de Inar y Inar allí contestándote y como que esa interacción por aquí creo que eso es lo más chévere de esta masterclass de esta frescura con la que podemos hablar como si estuviéramos en la sala de la casa exacto y y pues recordar todo esto con Pablo igual entonces es como que ese ha sido el común denominador o sea listo empapémonos de música y después nos damos cuenta de que tenemos el don de enseñarlo porque hay muchos que no lo tienen eso si hay muchos que no se les da no pueden llegar a transmitirlo pero a los que el creador se le dio la gana de regalarnos ese toquecito de sal más entonces que chévere poderlo dar mira a Inar también Inar lo está haciendo con muchos o sea con la baterita de la costa que no haya pasado por la mano de ese señor está en nada ya disfrutando del folclor disfrutando de la música del jazz yo al jazz le llamo el arroz blanco nos permite mezclarlo con todo exacto entonces ha sido maravilloso y chévere si y eso y eso es algo que podría volverse una queja o algún en algún tiempo pudo haber sido una queja ay pero es que aquí en Colombia que pasa esto que no hay que no existe que solo un festival al año que no vienen músicos puede convertirse en una queja o puede ser algo que uno lo puede convertir en algo positivo por ejemplo estabas hablando de Pablo Bernal yo me acuerdo que con Inar también el hermano de Pablo fue el primero que empezó a traer los videos del Body Reef Memorial yo me acuerdo la primera vez que yo vi un video de esos o sea que ya era en BH o aún en Betamass Hi-Fi o sea con Parlantes y eso fue el de Dave Wekel de 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 ay como es que era se llamaba el primer video de 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 Dave Wekel y eso a mí me cambió la vida yo decía que es esto si y cuando hablaba del Muller y todo el cuento antes antes mucho antes o sea el el de el segundo es de Nesestep y el primero es Bake to Basics se llamaba el video Bake to Basics entonces verlo en Hi-Fi alta de resolución nada más el instrumento ya empezar a ver ahí uno se empezó o por lo menos yo y y bueno varios varios amigos y compañeros nos empezamos a enamorar de las medidas pequeñas de la batería del tom de ocho tom de ocho diez doce catorce esa famosa recording que tenía la recording roja que tenía Wekel en esa época wow eso eso empezar a ver eso y fue por eso porque no habían muchas cosas pero sí habían gomosos y amantes de la música como lo era Pablo su hermano que empezó a recopilar videos y no lo grababa y todo el mundo iba donde el hermano de Pablo ahí yo conocí a Pablo yo conocí a Pablo por por Einar por Einar Scaf me acuerdo que cuando yo conocí a Einar andaba con Einar Pablo estaba estudiando en 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 y entonces no espera que llegue que llegue Pablo que va a llegar de May y él nos da clases y fue tremendo cuando lo pude conocer fue fue muy chévere porque porque antes de la música y eso eh éramos como que todos gomosos gomosos de 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 buscar el video de buscar después empezaron los libros la partitura y eso entonces un poquito se podría pensar en las con las uñas pero eso le da mucho valor yo te lo comenté cuando hablamos en otro tiempo y hay veces lo comento a los a los muchachos hay veces hoy en día hay demasiada información pero esa demasiada información hace que las personas se dispersen ¿sí? como que hay tanto que no tienes nada porque porque y a uno le pasa a mí me pasó cuando cuando empecé a bajar música por computador no sé si te acuerdas del emule que era el del burro que uno bajaba videos y videos bajaba tantos videos que ya mi vida se convertía era si me estaba bajando el video y después un arrume de videos pero nunca los veía uno o sea no los veía con toda la la paciencia y la disciplina y el hecho de verlos como antes si se hacía ¿sí? antes si se hacía antes uno tenía dos o tres o cuatro discos en los cuales o sea los gastó hasta hasta el hasta el cansancio los oyó ¿sí? y como decía por ejemplo Víctor Gut en su clínica también decía cuando fue la última vez que escuchamos un álbum pero todo no un disco no un tema sino desde el principio a fin aún las carátulas la historia todo eso o sea eso se ha perdido un poco pienso hoy en día con con que consigues todo o sea lo consigues todo pero no consigues nada bueno parte del punto de la misma industria ¿no? ya eso de grabar álbumes pasó a la historia eso está en su sentido y y ah mira ahí está diciéndonos Gonzalo Bernal el hermano de Pablo Gonzalo Gonzalo el hermano de el hermano de de Pablo sí mira por ejemplo cuando hemos hablado con todos estos artistas cubanos que he tenido el placer de entrevistar ellos me dicen eso imagínate si estamos hablando de Colombia donde teníamos mucha llegada de música ahora Cuba o sea que llegaba a Cuba cuando ellos salían a tocar y lo que podían comprar para traer entonces eso se lo peleaban todo eso era dominio público ese material entonces ya es otra cosa yo me imagino tu emoción cuando tú escuchas que es tanto tanta música todos estos artistas y después llegan a tocar con Joe Madrid y Cuarnevo sí que se siente ya después de haberlos escuchado de haberlos saboreado ya después de estar detrás de ellos sí sí o sea fueron oportunidades o sea maravillosas o sea uno de los mejores esos días que uno se acuesta y uno dice wow o sea se acuesta como en sueños fue precisamente un toque con Joe Madrid que y aparte de eso el bajista era un bajista puertorriqueño que se llamaba Johnny Johnny se me olvidan los nombres y que ahorita está o sea es bien conocido o sea un y fue por allá en la candelaria y y no pues o sea aparte de que un bajista súper bien logrado no entonces pues yo me sentía tú sabes que la batería y el bajo pues están ahí de la mano entonces un bajista que te lleva te lleva vas en en tapete pues y ese día yo en Madrid estaba estaba en su salsa pues y eso no pues o sea ese día yo me sentía el mejor baterista de jazz o sea fue algo para mí de lo que te digo yo ese día me acosté y feliz o sea porque no por el dinero que me podían haber pagado y por haber tocado con ellos sino porque porque esos momentos que tú sientes que la música algo pasa y que tú te sientes wow o sea esto es increíble lo mismo tocar con Tico Tico Arnedo yo durante mucho tiempo fui muy amigo de Tico y tuve la oportunidad de obviamente Tico ya era un músico tremendo cuando yo hasta apenas estaba carraspeando pero 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 fue una oportunidad un aprendizaje maravilloso y Tico además es una gran persona y bueno ya era era conocido o sea era el gran Tico Arnedo de la familia de los Arnedos también tuve la oportunidad de tocar con el papá con don Julio Arnedo o sea una persona maravillosa y un músico tremendo o sea muy bueno cuéntanos esas conexiones cuáles fueron esos hilitos que te fueron colocando en el jazz ahí recomendado por este por quien cuéntanos esos pasitos ahí porque todos son experiencias que también pues por ser como eres y por ser gran músico ahí está Inar diciéndonos que eres de los pioneros en el jazz de la capital de Bogotá pues no sé yo pienso que pues es la vida y lo que te digo y ese no sé como que la vida lo va relacionando uno con las personas yo no no sé si no me bueno digamos con Joey yo tocaba con un con un grupo trabajaba en 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 una pizzería que se llamaba Domo en el centro comercial Granorrar en las 72 eso fue una o sea fue fue muy chévere porque era de todos los días era un trabajo que no recibía uno mucho pero para lo que nosotros estábamos haciendo era era una escuela tremenda porque era la escuela de ir a tocar entonces trabajábamos que creo que era de lunes a sábado y llegaban músicos llegaban muchos músicos por tocar no o sea se armaban los jams y era una escuela de poder tocar tan es así que ahí fue que conocí a Joe Madrid o sea él llegó a reemplazar al pianista que tocaba con nosotros que que es un amigo esa era la vitrina así llegaban muchos músicos ahí llegó Joe Madrid llegó Joe Madrid pues o sea como varios saben o sea era un músico tremendo pero también era muy loco ¿no? me acuerdo de anécdotas que 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 pues todos uy Joe Madrid o sea nosotros o sea muy sardinos o sea pues claro sabíamos quién era ese personaje para nosotros era o sea un honor ¿no? entonces yo te provoco una pizza te provoco una cerveza coño men creí que nunca lo ibas a decir y nosotros empezamos es con el descanso yo empiezo con el descanso y o sea claro todas las anécdotas de eso ahí fue lo que más o menos me me conectó digamos con 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 eso y y y y conocer y ver y montarse y tocar y así o sea no 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 había el contacto no había internet no había youtube no había nada de eso era más contacto así ¿no? o sea como de bueno pero es que esa pizzería era una vitrina increíble ahí está diciendo que ahí te iban a ver y todo y cerra la vitrina y conociste a todo el mundo sí 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 varia varia gente o sea los conocí así bueno también bueno por medio del conservatorio me conocí con con varios amigos con los que formamos así como como la banda así o sea como la banda de amigos como eso también pero ojo no solamente pero no ojo no solamente en el jazz porque también está bandido reggae pan porque esta de salsa estuviste con Candela de César Mora con María Canela sí María Canela o sea ahí tenemos una salsita ahí tenemos un hogar bien formadito sí sí yo trabajé yo trabajé o sea no fue mucho pero tuve la experiencia también de tocar en orquesta así como como salsa no tocaba el timbal tocaba la batería y era raro no o sea porque hay veces o sea tocar la batería y otra persona tocando el timbal digamos con María Canela eso ya fue un poquito mucho más acá no ya fue un tiempo digamos cuando yo toqué con María Canela yo daba clases en el bosque sí y tocábamos la batería y había timbal y había congas y había o sea toda la sed de percusión y y la batería o sea como que metía la parte no sé si moderna y eso o sea como como el songo y y la parte no tan tradicional salsera pero sí sí como la fusión un poquito como como lo que hacen hay veces en los músicos cubanos ¿no? eso fue fue chévere la banda cabiosile si era una banda como de salsa y y hay veces tocaban hasta merengues y eso fue chévere por experiencia no no había tenido mucho la experiencia de orquesta y y es bueno es bueno hay veces o sea te voy a ser sincero o sea a mí me gusta la salsa me encanta sí la salsa o sea empezando con la Fania pues o sea bastante tipo de salsa pero pero no no me gustaba mucho digamos el merengue y lo que es la raspa o sea la tropical así no me gustaba en esa época el chucuchucu sí pero pero también tuve mi experiencia de de saber que no era tan fácil tal vez o sea lo menospreciaba yo no yo soy músico de jazz no no era tan así no me siento una persona que haya sido nunca orgulloso ni ni que me haya sentido todo lo contrario hay veces he pecado mucho por 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 menospreciarme a mí mismo y y también he aprendido en la vida de que uno se tiene que amar y tiene que respetar lo que uno hace y eso es y eso también es bueno sin pasar por encima de nadie pero también saber uno dónde está y lo que y lo que ha logrado sí o sea porque esos dones que 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 Dios le da a uno y y y menospreciarlos también es algo que no debe uno hacer pero pero entonces me sentía que no o sea como que no me gustaba mucho y eso y aprendí que que también toca saber y conocer ese mundo y que no es fácil y que tocar un merengue bien tocado o sea no saber si un patroncito y tocar bombo en negras no sino que tienes que meterte y tienes que escuchar esa música y tienes que sentir cómo se siente esa música para poder más o menos aunque sea poder ir y tocar un baile sí y lo aprendí hay veces aprendí a los trancasos y eso pero lo aprendí tal vez no para quedarme ahí pero sí para pasar mi tiempo de de poder experimentar esos otros tipos de música ahora Bandido es una banda de reggae el reggae sí siempre siempre me gustó y y bueno con ahí pudimos tocar con Pacho Sánchez era un pianista o es un pianista creo que todavía está vivo y y pude experimentar eso por ejemplo con con Bandido también tocamos con lo que te decía ahorita Julio Arnedo toqué con él en Bandido con Pacho Sánchez y también con otro grupo de jazz Pacho también tocaba jazz y también toqué con otro grupo de jazz y y y Bandido o sea ese grupo de de reggae o sea fue fue una buena experiencia algo y algo importante es por más de que de que no sea tu estilo yo pienso que uno debe aprender a conocer mucho tipo de música mucho tipo de música y y no a menospreciar o no ay yo no toco eso o o o o o ni siquiera estudio eso porque es que no me gusta porque porque bueno puede que no te guste pero pero en algún tiempo de tu vida puede ser eh una salida aún económica ¿no? sobre todo o sea digamos en mi caso que siempre he vivido la música eh siempre ha sido eh no solo mi pasión sino también ha sido mi manera de ganarme la vida ¿sí? entonces eh ha sido un un recurso no 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 se puede uno decir trabajé también o sea en diferentes bares o sea donde tocábamos crossover o sea hay música que no me gusta música de plancha música o sea que no me gusta y que que era para para que la gente hay veces eh rock and roll tocaba y y y y me estoy refiriendo a rock and roll o sea como Nino Bravo y esas cosas y y otro y otro tipo de música que no me gusta ¿sí? pero que que también lo aprendí por el que hacer como músico y y lo enseña uno ¿no? en en la vida de músico uno aprende mucho de de no solo eh la partitura la academia todo eso sino también eh de la vida ¿no? de 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 estar tocando salir en la noche tres de la mañana todo lo que pasa en ese en ese círculo de músico ¿no? en esa vida de músico entonces eso también ha sido pues una experiencia y que le doy gracias a Dios pues porque me ha permitido vivirlo ¿sí? y que y que y que hablando hablando algo muy cierto nunca nosotros pues los que tenemos la cabeza bien puesta en esto podemos decir soy experto tocando eso yo pienso que es muy difícil poder decir eso de que yo soy experto ¿por qué? porque cada cosa es una cultura impresionante y es más nosotros en nuestro eh país como tal es muy difícil dedicarse a un solo género o sea tenemos que comer y tenemos que tocar con el que venga a la hora que venga y eso al final de cuentas cuando ya tú quieres hacer un proyecto propio oye te vas a dar cuenta de que todos esos recursos que la bachata que el merenguito que la salsita que son cubanos oye vas a querer usar un poquito de cada cosa para hacer eso tuyo entonces ahí es donde uno empieza a darle valor porque pues muchas veces menospreciamos estas cosas y es muy importante saber de eso pues a mí yo personalmente yo trabajé muchos años con un grupo de música norteña allá en Bajanquilla y yo y dele y yo con mi chaqueta puesta con flecos y de todo y tatuado y bueno este norteño extraño pero ahí estábamos y y es una cosa una experiencia chévere porque es otra cultura es otro lenguaje exacto y todo lo que podamos aprender bienvenido sea entonces esas son cosas muy chéveres mira Indra ahí diciendo que esas buenas épocas de gente linda y bacana y el oficio del músico cierto el oficio del músico el oficio del músico o sea también te da experiencia sí y en medio de eso aprender a que tú eres o sea una persona o sea no sé o sea como que nuestro oficio muy bien como lo dice Inar nuestro oficio es ser músico pero realmente nosotros no somos músicos o sea yo no soy músico o sea hago música me gusta la música pero eso no me define a mí yo soy José Madero que le gusta la música toca la batería estoy aprendiendo siempre voy a ser un estudiante que esa es la otra que esto nunca se va a acabar y eso lo he aprendido mucho también con la docencia sabes de saber que muchas veces el que más aprende o no que el que más aprende pero sí que cuando yo estoy dando clases o sea no es el estudiante ahí el que no sabe y yo el erudito que usted tiene que tomar todo no yo aprendo muchísimo de los estudiantes muchísimo he aprendido y se los intento transmitir sí obviamente siempre tiene que haber o sea un nivel de no sé o sea de guía de respeto y de guía sí o sea obviamente la experiencia no ¿qué le parece Einer? Instagram nos ha cortado la cara joder tío aló otra vez aquí 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 diciéndole Einer que Instagram nos había cortado la cara literalmente faltaban dos minutos pero bueno así son ok pero podemos seguir hablando un poquito claro vale vale ¿de qué estábamos hablando ya lo último? estábamos hablando pues de lo que hablas tú a tus alumnos a los alumnos de que no es la posición del profesor el erudito y el estudiante sino que es algo que se retroalimenta ¿sí? y es bueno que se vea así o sea obviamente con el respeto que debe haber y con el compromiso ¿no? hay veces la amistad puede convertirse en loche y ah no es mi amigo y eso no pero pero sí debe haber un lazo de amistad con respeto y aprende uno muchísimo yo he aprendido muchísimo de los estudiantes ¿sí? o sea ¿por qué? porque es mirarlo desde otra óptica y muchas veces uno como docente también mirar cosas de cómo cómo abordar tal vez o sea cierto ritmo cierto pasaje cierta cierta técnica pero poderlo mirar desde lejos y uno también aprende muchísimo uno mismo para para uno ¿no? ¿cómo ¿cómo ves tú José? este asunto de el maestro o el docente que estudia para ser docente con toda esta parafernalia para ser docente y en el caso nuestro el tuyo el mío por ejemplo Heiner que hemos tocado hemos caminado y el destino la vida nos pone a dar clases después de 30 a 40 años como tal docentes ¿tú cómo ves tú o sea qué diferencia ves en el en la clase dictada por ese maestro educado para ser docente y el que se empapó en la calle y después pues terminó en el salón de clase bueno pues veo que la diferencia puede ser lo que te digo hay veces ese docente que estudió para ser docente la clase es un poquito más fría ¿no? él no se baja hay veces a niveles o sea yo soy el erudito y hay veces pasaba ¿no? y pasó yo me acuerdo cuando yo estudiaba con todo y que yo estudié con o sea cuando estudié en el conservatorio digamos mi profesor Isauro Pinzón o sea era una gran persona y yo lo respetaba mucho pero también o sea compartimos cosas de amistad digamos como a mí me gustaba mucho el jazz y Isauro tocaba mucho lo que más tocaba en la percusión eran los mallets o sea el vibráfono y eso y yo me acuerdo que yo le regalé un disco de Gary Burton él no conocía a Gary Burton o sea porque él estaba más enfocado en la parte clásica con todo que él tocaba salsa y eso tocaba piano también cuando yo le mostré el disco de Gary Burton él casi casi se le corre la cabeza o sea decía wow ¿qué es esto? pero y entonces había ese tipo tipo de amistad pero hay veces tal vez la diferencia es eso ¿no? de que uno hay veces en la clase como ha sido más la experiencia en tocar en la calle en la vivencia entonces está uno más más al nivel tal vez del estudiante y entiende mucho más también sus 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 falencias y puede uno abordar más fácilmente hacia dónde se puede se puede dirigir o hacia dónde puede enfocar tal vez alguna dificultad que tenga porque también uno lo aprendió un poquito con las uñas hay veces digamos algo que ha sido muy satisfactorio para mí es que el hecho de aprender pues o sea muy solo o sea con el video con el este pero muy o sea por intuición después que tú ves o sea un gran maestro que viene a dar un taller o una clínica un masterclass y de pronto dice cosas que tú descubriste por ti solo eso a veces tú dices wow yo no estoy tan mal o sea vienen maestros de Estados Unidos de Europa y eso a talleres y de pronto lo que hablan es lo que uno ha compartido en las clases y lo que uno ha sabido pero que lo ha descubierto en el en el en el momento de interpretar en el momento de tocar nadie se lo dijo a uno ¿no? dice bueno voy por buen camino ahora eso eso es una ventaja pero también evidentemente también en mucho tiempo de mi vida también anhelé lo otro y sé que lo otro también acorta espacios si tú llegas con un profesor que desde temprano te esté corrigiendo y te diga cosas que te pueden acortar el camino pues mucho más fácil o sea lo que te digo o sea la vida ah no pues que la vida pues o sea como que fue la experiencia de uno o sea no había opción eso era lo que había y yo ahora uno lo aprecia y lo valora y le pudo sacar el jugo pero a lo que voy es que a mí me hubiera gustado empezar desde muy niño con un profesor que me corrija todas las partes técnicas o sea tal vez hubiera sido más fácil de por sí nada más las cuestiones de la época por ejemplo algo que yo aprendí muy muy y siento que fue algo que me ayudó mucho en mi desarrollo como baterista y como músico fue transcribir entonces yo cogía los cassettes en esa época era cassettes y ponía transcribir y lo devolvía y lo devolvía una y otra vez y una y otra vez o sea cuánto a ver a ver a ver a ver si eso es verdad cómo devolvía el cassette a ver o sea estaba 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 o sea sonaba sonaba la canción o sea un pasaje sí y entonces empezaba con el con el review entonces sólo para algunas grabadoras tenían como unos un counter o sea como que tenía el conteo y entonces lo podías poner en cero cero y entonces adelantabas un poquito y volvías a devolver a este lado sí o sea estaba se volvía nada tutorial para milenias los milenias no van a tener idea de lo que estamos hablando hermano exacto por ejemplo esto que te digo cuánto bueno y todavía estamos porque mientras tengamos vida o sea yo creo que uno se envejece es cuando deje de soñar y cuando deje de estudiar y practicar pero digo me hubiera gustado tener la tecnología que hay hoy en día y la comparto con los alumnos digamos hoy en día que tú tienes aplicaciones que te reducen la velocidad o sea yo yo o sea transcribía cosas delvin jones que eran veloces y eso pero no había cómo bajarle la velocidad y hoy en día hasta puedes con programas puedes apartar solo la batería o sea no puede que no se aparte todo pero puedes hacer acallar un poquito el sonido del piano el sonido del bajo y eso entonces hoy en día hay muchos recursos que me hubiera gustado tener en esa época pero que mira lo que dice Iner mira lo que dice Iner que me acuerdo que transcribiste los solos de ritmo de Steve Gap los solos y ritmo de Steve Gap wow sí o sea sí eso 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 no dale 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 se continúa no no que eso que eso que termina que eso que ah no digamos que lo de la transcripción alguien que que me que me inspiró a hacerlo fue un saxofonista costeño yo viví en la costa también un tiempo viví en Barranquilla y después viví en Cartagena y toqué con Álvaro Cárdenas ese era el que te preguntaba no sé si lo conocías él es cartagenero y él fue el que me inspiró a a transcribir o sea como que él transcribía y eso y me dijo hágale hágale empiece con cosas pequeñas con un ritmo y eso y yo oiga sí y ahí empecé y fue o sea en mucho tiempo de de mi vida eh fue algo que me gustó mucho porque aprendí mucho sí de de transcribir y fíjate que 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 todavía tengo transcripciones de esa época los papeles están ya amarillos de los viejos y y hace poquito eh eh en este tiempo de pandemia no hace mucho hace como un mes o algo así eh saqué eso y los empecé a ver y no están mal transcritos y los empecé a estudiar después de 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 mucho tiempo algunos se perdieron me acuerdo que y transcribía hay veces es simplemente una disciplina y cuando tengo más después terminas transcribiendo cosas que no son fácil les transcribí con la yuta transcribí y y de pronto entero sí o sea lo que a mí me gustaba eso es como cuando eso es como cuando comienzas a hacer crucigramas eso es como cuando comienzas con los crucigramas pequeñitos y te engobas y cuando vas a ver ya tienes el el crucigramas del tiempo sí el grandotote ah mira lo que nos dice Iner que Alvarito sí Alvarito Cárdenas está en Shanghái el tipo es chino y todo ya no hace virus ah chévere chévere fue también hablando pues o sea de mi vida y de eso de mi recorrido con la música fue una experiencia muy 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 chévere haber estado tanto en Barranquilla como haber vivido en Cartagena en Cartagena pues fue fue más especial pues por la por la época tocábamos ahí en el en el baluarte si te acuerdas el baluarte ese sitio que hay en las murallas que es el primer el primer baluarte pues o sea uy no y vivir en Cartagena y en esa época era muy tranquilo o sea solo era música mar y a mí que me encanta la naturaleza la playa y todo eso entonces todo el día era pasear por el por la playa y eso y después ir a tocar ensayar y eso era maravilloso pues ahí todavía está el baluarte pendiente esperándose mira que hay algo importante aprovechando que está Einer aprovechando que también Pablo y muchos que están allí quedan listas en clases yo hay algo que doy una clave a mis alumnos yo les digo a ellos primero cuando usted llegue a una clase o vaya a escuchar a alguien quítese de la cabeza el prejuicio del éxito que para usted puede ser ser músico porque mucha gente dice no para para mí un baterista exitoso es punto suspensivo eso quítese porque el éxito para ti es muy diferente de lo que es el éxito para mí entonces muchos catalogamos y juzgamos nos atrevemos a juzgar a que yo sigo a este baterista porque es exitoso pero exitoso en qué entonces empezamos con un mal juicio y nos perdemos de aprender una cantidad de cosas maravillosas que ese baterista o ese músico tiene para brindar y que nosotros simplemente nos atrevimos a decir que no es un músico exitoso entonces siempre es como ir con esa mente abierta que vamos a tener al mejor maestro allí es como quien como quien viaja a la india porque quiere conocer allá al Dalai Lama o viaja a Roma porque quiere ver al papo o sea ve a ese maestro y valórelo y honrenlo como esa persona que va a dedicar lo más valioso que tenemos que es el tiempo y se lo va a dedicar a usted para que usted aprenda y escoja lo que le sirva y lo que no le sirva pues no lo use exactamente entonces creo que es algo que es una forma de que aprendamos a valorar porque hoy muchos muchos dicen no yo para que voy a pagar una clase si yo tengo youtube escoja el que sea si ya o sea hemos perdido esa valoración por ejemplo yo siempre valoro a Einar Einar me dio mucho de su tiempo al maestro Tony Peñalosa Tony Peñalosa por ejemplo también o sea maestro Jorge Emilio Fadul yo no puedo hablar de mí sin hablar de ellos porque es como si yo hablara de mí y no hablara de mi papá y de mi mamá exacto ya o sea no puedo hablar no puedo hablar de mí sin de mis antepasados de mis raíces de donde vengo o si no pienso que soy un desagradecido sí exacto eso hoy creo que se ha perdido hoy no y todo el mundo habla del yo yo soy yo logré yo toco yo hago yo mejor dicho yo sí 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 pero quiénes somos quiénes nos definen como dijiste tú exacto exacto lo que yo te decía antes o sea no somos músicos o sea tocamos música pero somos personas ante todo sí y lo que transmitimos en la música es lo que lo que somos realmente como personas o sea tú transmites Andrés Einar transmite Einar y Pablo Pablo y así todos ¿no? o sea todos absolutamente en el nivel que estén y aún a los estudiantes toca transmitirles eso ¿no? saber que usted es es usted y usted tiene que llegar también a a poder tocar las mismas semicorcheas pero pero tiene que ser personal y las tiene que hacer de una manera que sean que sea que 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 haya identidad ¿no? o sea hay muchos imitadores pero pero ¿de qué sirve ser imitador? o sea o sea no vas a tener esencia y y y eso es una mentira realmente porque todos somos o sea es como nuestra huella digital eh si nuestra huella digital es es irrepetible y entonces toca buscar eso dentro de de toda la gama o sea de 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 lograr eh eh o sea eh alcanzar el progreso musical que que pues pues tenemos que pasar todos ¿no? o sea de 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 poder eh la técnica y y y y y el poder eh romper las eh los problemas que se que se que se presentan para poder fluir ¿no? pero pero siempre tiene que estar ese pensamiento de 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 identidad ¿no? eh con la música o sea tú estás tocando y tú estás mostrando es como lo que estamos hablando ahorita estamos haciendo música de alguna manera porque estamos pudiendo compartir y algo muy importante también o sea que yo creo que nos pasa a todos los músicos eh sea el batería o sea cualquier instrumento es aprender a escuchar ¿sabes? y y sobre todo los bateristas saber que nuestro rol es primeramente eh de acompañantes o sea es es de de tiempo y eso y tenemos que aprender a a escuchar porque nadie quiere que que tú vengas con todo lo que estudiaste en tu casa con con todos los leaks con todos los gospel shops son maravillosos y son excelentes y cuando sea el momento hazlos pero nadie va a querer eso o sea si no va a querer que respondas hacia la música y la música es un lenguaje y es comunicación la batería es muy poco lo que vas a hacer solo son muy pocos bateristas que se dedican como yo famular o por ejemplo que se dedican a hacer clínicos y tocar solos la mayor parte de de nosotros los bateristas tocamos con grupos entonces necesitamos eh no solo escuchar no solo la batería sino el resto de la música sino aprender a tener esa comunicación y a poder responder a lo que a lo que los demás músicos están hablando y y para eso eh se necesita escuchar pues eso es lo que te digo hay veces lo lo bueno digamos que de aprender hay veces con pocos recursos es lo que te digo que que nosotros aprendimos más como melómanos o sea escuchando la música porque era lo que nos apasionaba y eso no se ha perdido exacto y eso no se ha perdido o sea en mí eso eso seguirá hasta hasta la muerte o sea yo más que músico me siento un melómano o sea tremendo o sea hay veces que que no escucho música y me siento como que uy algo pasa y también toca aprender a estar en silencio eso también lo he aprendido hay veces uno se vuelve muy muy obsesivo y con la batería pasa siento que a los bateristas nos pasa somos muy gomosos y eso es algo bueno si queremos no yo me acuerdo de épocas en mi vida que no me levantaba de la batería tal vez no estudiaba mucho pero ponía los discos los parlantes y como yo digo hay veces yo he tocado con todos los músicos o sea de jazz del mundo los mejores ellos no saben que yo toqué con ellos pero yo he tocado con ellos yo ponía discos de Chicorea de Hermie Hancock de todos y tocaba y o sea hay veces no sabía lo que estaba haciendo pero pero ahí de darle y darle y darle y darle y darle de pronto como que uno ahí aprende uno ¿sí? sobre todo aprende a escuchar ¿sí? cuando tú estás tocando tú tienes que saber que está tocando el piano o sea si el piano está improvisando no puedes hacer tus leaks y taparlo con todos tus leaks sino aprender a escuchar y eso y llevar el tiempo ¿no? que es nuestra función principal digamos José tres pilares para un baterista como docente que le digas hombre usted debe tener esto esto y esto bueno lo que estábamos hablando primero tiempo ¿sí? y el tiempo obviamente el tiempo y de una vez lo asociamos metrónomo es importante estudiar con metrónomo y es importante estudiar sin metrónomo o sea ambas cosas no o sea no irnos o sea solo una cosa sino es importante el metrónomo pero también jugar con el metrónomo digamos como lo que hace Benny Greff por ejemplo que pone el metrónomo en diferentes puntos de la semicorchea y entonces te dan el manejo del espacio entonces principal tiempo interiorizar interiorizar el tiempo lo que llaman el groove o sea tocar más sencillo pero que cada golpe esté donde debe estar o sea sonido groove y escuchar yo creo que esos serán los tres pilares o sea tiempo groove y escucha para poder responder a lo que a lo que la música está haciendo ¿no? y tener claro de que nuestra función es de músico acompañante somos de la sección rítmica somos la sección rítmica hay tiempo para los solos sí pero primero los grooves o sea ¿cuáles son los bateristas wow número uno que por ejemplo que nombramos ahorita Steve Gadd tú escuchas a Steve Gadd y wow es increíble o sea groove cuando cuando bota las manos o sea cuando cuando hace las frases pues o sea increíble ¿no? o sea el papá de la batería moderna pero cuando tiene que hacer groove o sea se puede quedar todo el tiempo hay una anécdota de me la dio en Berkeley estaba una clínica de Steve Gadd y salió a tocar y que fueron quince minutos o sea tocando corcheas y dos y cuatro en el rodulante y bombo y ya la gente empezó a apagar las cámaras y todo y ya se empezaron a sentir incómodos o sea porque no hacía nada sino y de pronto acabó y se entró y todo el mundo y entonces lo volvieron a llamar y volvió a salir y salió solo con el hi-hat y botó todas las los leaks de todo pero después dijo lo más importante es el groove el tiempo sin eso todo lo demás no vale para nada ustedes me llamaron acá para ver quieren ver listo yo puedo votar todas las cosas pero lo primero es lo que a mí me ha dado trabajo y me ha hecho tocar músico de grabación más en los ochentas le decían Steve Gadd o sea era el músico de grabación que llamaba todo el mundo en no solo en el jazz en el rock en el funk en el popular todo y lo vas a ver y un sonido o sea increíble entonces debemos aprender de los maestros de los pilares sobre todo no solo lo que hacen sino también lo que no hacen o sea como el contorno sobre lo que sobre lo que se basan entonces pues sí más o menos creería que esos son los tres pilares hermano y más claro no canto un gallo o sea esto ha sido maravilloso porque mira que hemos compartido hemos unido historias con Eynard con Pablo esto ha sido una masterclass unida aquí bien chévere papá te agradezco te agradezco que me hayas regalado esta noche aquí este tiempo no a ti a ti Andrés o sea muy chévere vamos a estar full en contacto vamos a estar full en contacto y bueno compartiendo y compartiendo historias y cuestiones docentes de docencia aprendiendo de nuestros alumnos porque aprendemos más nosotros y bueno ahí vamos a estar hermano gracias por tu tiempo estamos ahí conectados un abrazo ahí tienes tú para que lo agreguen Eynard síguelo porque ese instagram es nuevo listo listo super algo como para como para terminar hablando de la docencia algo que he aprendido y sobre todo del jazz y que antes no sabía como te dije o sea yo no estudié música y no empecé a tocar para dar clases nunca se me ocurrió fue como que la vida me llevó allá pero algo importante es la docencia es parte de la música o sea tú no puedes tocar si no compartes lo que tú haces y no solo es compartirlo cuando tocas el concierto eso es eso es más fácil pero eso también suma hay veces el ego ¿sí? yo soy el músico lo que tú decías ahorita es el músico exitoso el que va y toca muy virtuoso y hace lo que sea pero nunca transmite ni nunca enseña lo que él es y eso o sea lo decía por ejemplo Winton Marsalis decía o sea un músico un músico de jazz y yo lo pongo no solo en el jazz sino cualquier tipo de música tiene que o sea gran parte es que todo lo que tú sabes lo tienes que compartir a los otros o sea tienes que tal vez puede que no sea docencia de estar en una academia en una universidad y eso no pero que tienes que compartirlo o sea no solo es la capacidad de transmitirlo la capacidad de transmitirlo debajo de una tarima exactamente exactamente no solo como como el clinic ¿sí? porque el clinic a veces uno como que se queda bueno pero ¿a qué horas voy a hacer todo eso que dijo? y como que queda uno más uy esto está muy complicado ¿sí? pero entonces a lo que voy es o sea todo lo que nosotros hacemos todo lo que aprendemos o sea démoslo también después aparte de eso que lo que te decía ahorita es lo mejor para aprender la mejor manera para aprender es cuando tú digamos o sea vas a ir a una clase y lo digo si hay si hay estudiantes si hay jóvenes o sea que se están uniendo acá siempre aprendan pero piensen en eso que voy a aprender también se lo tengo que transmitir a alguien que se lo puedan transmitir que lo piensen para transmitirlo a otra persona no solo para yo quiero ese conocimiento para mí para mí para mí sino que yo lo tengo que hacer porque cuando lo puedes transmitir a otra persona es cuando más aprendes tú es lo que te decía ahorita de la docencia que me ha enseñado y he amado el dar clases porque aprendo muchísimo no digo que más que el estudiante pero muy por igual ¿por qué? porque tengo que tengo que estudiar para poder enseñar para que para que lo que yo dé realmente no puedo dar lo que no tengo entonces tengo que tenerlo pero también tengo que soltarlo para que fluya si solo me alimento si tal y eso es bien curioso cuando tú hablas de ese porque es que a veces tú le enseñas algo a un alumno tú lo aprendiste de una forma pero el alumno lo capta en su cerebro de otra y de pronto hasta lo hace más rápido entonces tú le dices al alumno pero ¿cómo hiciste para captarlo tan rápido? y él te dice no profe yo simplemente lo asimilo de esta forma y tú dices mira yo de esa forma no lo haya visto entonces es algo bien chévere esa retroalimentación exacto fíjate lo que dice Einar cuando lo transmites es cuando verdaderamente convierte en algo tuyo es cierto mientras solo lo estés haciendo en ti o sea no sé o sea tal vez se va a volver algo técnico y algo virtuoso sí o sea de manos y ejercicio y eso pero nunca va a ser algo tuyo como dice Einar pero en cambio cuando lo transmites es porque cuando lo transmites o sea tú ya lo te lo apersonas porque tú lo estás enseñando entonces tener esa idea o sea todo lo que yo aprendo tiene que fluir como un río ¿no? que el agua no se estanca no es o sea me lleno me lleno me lleno yo solo como yo solo como y eso es un principio en todo en la vida yo creo o sea si quieres recibir da 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 y no no si tienes las manos llenas con qué mano vas a recibir lo que viene exactamente entonces soltar soltar y eso y así fluye todo y es y es maravilloso lo que lo que te digo o sea digamos aquí que bueno está este tiempo que hemos vivido porque lo hace uno recordar épocas y pues que está en el presente que está Pablo pero fíjate que hablamos de experiencias de vida más que que de música de de las semicorcheas de 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 los papeles pues hablamos de de todo un poco pero sobre todo lo que más le queda a uno son las vivencias ¿no? o sea el tiempo de 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 estar con 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 los amigos o sea con los compañeros de compartir de ir de y eso es lo que uno lo que uno vive y lo que después uno transmite en la música porque nuevamente como decía Víctor Guten o sea tú no vas a transmitir música la música tiene que tener una inspiración que es en la vida no en la música misma sino en la vida y después se transmite a través de las notas de 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 sí del aprendizaje obviamente hay una parte que es la parte académica y es importante no es desechar eso pero pero después llega un punto donde lo que tú transmites es lo que has vivido si todo el tiempo estás encerrado en tu salón de clases y estudiando doce horas diarias y nunca sales pues lo que vas a transmitir es eso no no vida sino tal vez virtuosismo cosas rápidas y eso pero no va a haber vida en cambio si si lo combinas estudiar obviamente hay tiempos para todo estudias y eso pero después también vives sales o sea no sé tienes tu novia visitas a tus papás viajas lo que tú hablabas ahorita viajar viajar es o sea te abre la mente y viajar con con intenciones musicales lo que yo te decía ya digamos en 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 Montevideo ver el candombe ver las bandas de candombe eso es algo que te wow o sea te llega si antes de ver el libro del patrón del candombe o sea cuando lo ves ahí o cuando vas a San Pelayo o vas a allá en el meta eso es eso es clave porque eso es lo que da la vida y después obviamente si después lo analizo y eso y ya tomo la parte que también es importante de encerrarme en mi salón de estudio y mirar ya la parte física no la parte motora listo y entra ya pues la parte de la academia ya entra la parte de la academia para transcribir y empezar ya a investigar pero bueno hermano nada que agregar usted la tiene clara y como que la experiencia porque nadie nos quita lo bailado entonces mi hermano que ponemos allí pendiente que paso por whatsapp para que te dieran el teléfono de él para que estuvieran allí en contacto un abrazo papá buenas noches estamos pendientes muy buenas noches muchas gracias bueno hasta luego gracias a todos los que se conectaron nos vemos bye bye